Esa boquita Color cereza sabes que me gusta mucho a mi Me siento tan afortunado de tenerte a ti Y yo te quiero bien Quiero que me permitas ser parte de tu vida Ser por quien tu suspiras Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarme Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Quiero imaginar que por ti suspiraba Ahora tu de mi Estas enamorada Y es que eres toda tu la que vuelve loco mi ser Te juro que me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo No dudes que te amo y que de ti me enamoré Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarme Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Que viva Que viva imagina Que por ti suspiraba Ahora tu de mi Ahora tu de mi Estas enamorada Estas enamorada Es que eres toda tu la que vuelve loco mi ser Te juro Te juro que me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo No dudes que te amo Y que de ti me enamoré